Te damos la bienvenida a Netflix, el servicio de streaming que te permite ver series, películas, documentales, así como títulos infantiles y familiares, cuando quieras, donde quieras, todo personalizado para ti. Esta es una tarjeta regalo de Netflix disponible en muchos comercios. Con ella puedes pagarte Netflix como quieras, incluso en efectivo. Las tarjetas regalos se pueden añadir a todos los planes, sean del importe que sean. Y son un regalo genial. Al comprar una tarjeta regalo, recibes un código exclusivo de 11 dígitos. Si has comprado una tarjeta eGift en línea, recibirás el código en un correo de seguimiento. Si compraste tu código Netflix en caja, encontrarás el código impreso en el tique. Si has comprado una tarjeta estándar, rasca la parte brillante del reverso para ver el código. Cuando tengas tu código, ve a netflix.com barra código y escríbelo. Si ya tienes cuenta, inicia sesión. De lo contrario, suscríbete para conseguirla. ¿No te queda saldo? Si quieres seguir disfrutando del servicio, añade otra tarjeta regalo o un método de pago. Ya puedes disfrutar de todas tus series, películas, documentales, favoritos y mucho más en Netflix. El mejor obsequio, aunque sea un autorregalo.